Muy buenas noches y muy buenos días también a todos los que nos estáis viendo a través de Facebook Live allí en América. Esto es Pálida Luna. Pálida Luna, dime una cosa, dime por qué me duele aquí. Es en el pecho donde se abrochan todas mis ganas de vivir. Sol de plaza, mi dama blanca, dime por qué me duele así. Pálida Luna, si esto es la culpa, no caiga el silencio sobre mí. Si te necesito, ¿por qué duele tanto? Sabrá que llanto la razón. No quiero la noche, no quiero la calma, no quiero el sol cuando acarite al alma, no quiero el odio y sus ojos pisadas, no quiero el viento cuando roza mi cara. Tan solo verte sobre el mar. Mi Pálida Luna, mi Pálida Luna. Mi Pálida Luna, mi Pálida Luna. Mi Pálida Luna, dime una cosa, dime si el cielo es para mí. Guardo en un palo toda esta culpa para quemarla y ante ti. Si enveja la vida esterrada, dime por qué no soy feliz. Pálida Luna, no me abandones cuando el silencio venga a mí. Si es necesario, ¿por qué duele tanto? No quiero la noche, no quiero la calma, no quiero el sol cuando acarite al alma, no quiero el otoño y sus ojos pisadas, no quiero el viento cuando roza mi cara. Tan solo verte sobre el mar. Me duelen las horas, me duele peinarlas, me duele el mar cuando de pronto se calla. Me duele la piel entre las sábanas blancas, me duele el aire del suspiro que acaba y no me puedo perdonar. Mi Pálida Luna, mi Pálida Luna, mi Pálida Luna, mi Pálida Luna. Mi Pálida Luna, mi Pálida Luna, mi Pálida Luna, mi Pálida Luna. ¡Gracias! Gracias.